Bienvenido o bienvenida al cuarto día de entrenamiento sobre los ejercicios de sobre la técnica de actuación de Michael Chekhov. Hemos estado trabajando en ejercicios anteriores como fomentar la imaginación y como fomentar la concentración en esas imágenes, cómo hacer ambas cosas a la vez, y en este vídeo vamos a ver un ejercicio para el descarte de las imágenes. Ejercicio número 10. En este ejercicio vamos a aprender a perfeccionar las imágenes. Es muy probable que en estos ejercicios te haya pasado una cosa muy curiosa. Es muy difícil desechar las primeras imágenes que te vienen. A pesar de que decíamos que hay imágenes que no te afectan, es muy difícil a veces el deshacerse de ellas aún sabiendo que no te afectan. Este ejercicio que vamos a proponer ahora es precisamente para entrenar esa conciencia de qué imágenes nos valen y cuáles no. Elige cualquier personaje de una obra o un cuento que te guste. Es importante que tengas en cuenta que este personaje lo tienes que conocer con mucha profundidad. Si no, este ejercicio no lo vas a poder hacer. ¿Por qué es necesaria esta profundidad? Porque el criterio que vamos a tener para saber si las imágenes que estamos usando son buenas o no, son que el personaje que estés imaginando tenga relación con la obra a la que pertenece. Una vez que tengas elegido este personaje de ficción, la idea es que intentes imaginarlo con todos sus detalles posibles, como hacíamos en ejercicios anteriores. Pero, después de hacer esto, deséchalo. Y vuelve a imaginarlo desde cero. Ojo, cuando hablamos de desechar no se trata de obligar a la imagen a que se vaya de tu cabeza. Para empezar eso es imposible. Pero segundo es innecesario y de hecho intentarlo podría interferir en tu proceso de seguir imaginando. Así que no lo hagas. De hecho, esta primera imagen es posible que no llegue a desaparecer del todo. Y si lo hace, lo hará poco a poco. Te darás cuenta de esto porque cuando vuelvas a imaginar al personaje, vuelvas a hacer la imagen del personaje, habrá elementos que no podrás quitar probablemente de la primera vez que lo imaginaste. Generalmente la primera imagen deja lo mejor de sí misma para los siguientes procesos de imaginación. Este ejercicio lo puedes hacer con todo lo que quieras. Con personajes, con lo que quieras que conozcas a profundidad. Y la idea es que lo hagas con la mayor intensidad posible. Dejándote imaginar y afectar de la manera más profunda posible. Pero, sin prisa, disfrutando bien del proceso, el tiempo que quieras. Poco a poco te darás cuenta que en este proceso, que al final sigue siendo creativo, la obra en la que nos estamos basando para imaginar los personajes, empieza a poco a poco no hacerse suficiente. Tendrás impulsos de imaginar cosas que no tienen que ver con la historia original. Poco a poco irás desarrollando una individualidad creativa. Y sobre el desarrollo de esta individualidad creativa es de lo que vamos a estar hablando en los siguientes vídeos. Hasta aquí los ejercicios de hoy. Nos vemos mañana.